Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Checho en Conexiones. ¿A ustedes les gusta Checho? ¿Ustedes ven esta noche, María Cera, o la mamá vinieron por Santiago? Sí, díganlo más duro, ¿les gusta Checho? Pues adelante, en Conexiones con Checho, Lora. ¡Saludos! ¡Qué pesado! ¡Está nervioso! ¡Aprovecha tu público! ¡Wow! ¡Primera vez! Bueno, primera vez, no. Pero el tema tuyo es totalmente contrario a hoy. Contrario a lo que está pasando hoy, claro. Pero es la primera vez que creo yo, en lo que participo aquí, que hay un público en vivo. ¡No! ¿Aquí sí es cada vez que vienen artistas? No, yo lo sé, pero que no coinciden conmigo. ¡Ah, contigo, claro! Chéverísimo que haya público aquí, muy bien. Cuéntenme. Bueno, yo voy a complacer a Raúl hoy, porque la semana pasada Raúl decía que yo debería hablar de cuando la gente está sola. Y entonces, él tenía una manera muy particular de estar solo, porque él decía, sí, a veces yo me desconecto y me pongo con mi computadora. Eso no es estar solo realmente. ¡Bien dicho! ¡Eso, Checho! ¡Me estás bien! Tienes razón, pero sin boche, Checho. No, 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 Raulito, Raulito, Raulito. Eso no es estar solo realmente, eso es estar contigo resolviendo situaciones. La realidad es que las neurociencias dicen lo importante de estar solo, solo, solo. Hay que sacar un tiempo a diario para hacerlo. Hay mucha gente que no lo sabe hacer, hay mucha gente que no lo quiere hacer, hay gente que considera que porque está sin hacer nada es porque es vago. Y entonces, eso no puede ser porque tengo que estar aprovechando el tiempo. Y no puede ser así. Confieso que eso a veces es mi caso. Ese es tu caso, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que optimizar el tiempo. Sí, pero espérate, estar solo no significa no estar haciendo algo. ¿A qué tú te refieres con estar solo? Porque yo puedo estar produciendo, escribiendo, trabajando. Estar solo, no, estar solo significa estar en silencio, estar tranquilo. Contigo mismo. Y estar contigo mismo en un lugar donde tú tengas todo el silencio posible. ¿Para qué? Para un montón de cosas, beneficios que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el primer beneficio, ahí viene. Eso está largo ahí. Practicamos el silencio cerebral. ¿Qué es lo que está pasando? No, el de ninguno se calla, es normal. Mis amigos imaginarios se ponen más cortos todavía. No, 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 no se preocupen, eso es normal. Porque estamos tratando, como dicen, con la loca de la casa, con la mente del mono. La imaginación. Todo el tiempo, la imaginación, todo ese cerebro está constantemente produciendo pensamientos. Y evidentemente no te dejan tranquilo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la medida en que, charán, tú ves que la tecnología hay que apagar, el miedo me está aprendiendo también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para practicar el silencio cerebral? El silencio cerebral o la mente en calma es sinónimo de felicidad. Esa mente que es locura todo el tiempo, esa mente que está todo el tiempo pensando cosas. Eso es lo que hace que nosotros cada vez más estemos más lejos de la felicidad. Porque nosotros... Ansiosos. Ansiosos, con expectativas, con un millón de cosas que nos pasan por la cabeza. Normalmente los seres humanos, o digan que no, estamos pensando en el futuro, lo que va a pasar después o lo que pasó. O estupidez, por ejemplo, Checho. Yo me voy a dormir y mi cerebro dice, mira, tú déjate un plato sucio que te lavar. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué significa eso? Que normalmente no nos sabemos concentrar, no nos sabemos enfocar. Y ese silencio cerebral es sumamente importante porque nos acerca a ese autoconocimiento y esa tranquilidad que todos debemos de tener. Pero hay que dejar el teléfono porque ya están en silencio, mírala, pero están toditas con el teléfono. Bueno, es lógico. Eso es lógico. Oye, válido, no hay problema. Oye, válido, oye, válido. Número dos, punto número dos. A ver. Encontramos solución a los problemas. ¿Por qué? Porque hay una mente que está aquí arriba, que es la consciente y la mente inconsciente. Dentro de ti, dentro de esa mente inconsciente, está toda la información que tú quieres. Y por eso de repente nos encontramos en el súper, me encuentro con Camila y de repente digo, ay, yo sí que la conozco, la conozco, pero no me sé el nombre. Y hago así, ese hipocampo lo que hace es que se estrecha y se pone caliente. Y yo no dejo que la información sale. Se pone caliente físicamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día digo yo, pero era Camila. ¿A ustedes no les pasa, que se encuentran con la gente? Y así, ese esfuerzo ahí, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, y la vergüenza, porque la otra gente te conoce, y te habla, y tu hijo, y tú qué sé yo, qué, ¿verdad? Bueno. Eso era lo que no pasaba en los exámenes. Y eso también, por supuesto. La ansiedad, no puedo, no sé, y después, caramba, pero yo me la sabía. Entonces, pero espérate, además de todo. Por ejemplo, ¿cuántas veces, a lo mejor tú en arquitectura, como me pasaba a mí, nos acostábamos en la noche a dormir, al otro día teníamos la solución de un problema? Sí, muchas veces. Por eso, porque el subconsciente, ahí está todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dormimos, esa mente, esa loca de la casa, esa mente del mono descansa, y le da paso a toda esa información que tenemos dentro. Sí, se te oxigena el cerebro. Pero una pregunta, ¿puede servir a veces hacer ejercicio? O sea, si dices, ¿sabes qué? Quiero despegarme de todo, quiero ir a correr. Evidentemente. ¿Puede ser eso? ¿O tú estás hablando de meterte en una burbuja? Bueno, en este caso estoy hablando de una burbuja, pero, por ejemplo, cuando tú quieres resolver un problema, cuando tú tienes una situación grande, hay algo que se llama la mente en movimiento. La mente en movimiento es cuando tú haces ejercicio, precisamente, todo ese cortisol que tú tienes en el cuerpo baja, y además ese cerebro está mucho más oxigenado, y un cerebro oxigenado es más creativo y resuelve cosas. Tú puedes ir pensando en cosas. No, ni siquiera tenemos que pensarlo. Los pensamientos llegan solo. Trátenlo para que ustedes vean. Cuando estamos en el gimnasio haciendo ejercicio, o corriendo, o haciendo algún deporte, hay un millón de ideas que pasan por la cabeza, y ni siquiera me tengo yo que, digamos, que concentrar a pensar en eso. Otro punto, por ahí viene. Mejora salud física y mental. La mental, ya la dije. La salud física, ¿por qué? Porque todo el tiempo nosotros vivimos en una cosa que se llama la red por defecto, que es esa condición todo el tiempo que nos mete en ese sistema simpático que tenemos. Está el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos mantiene ahí alerta, luchando, sí, todo el tiempo. Es como estoy peleando. Los músculos están todo el tiempo. El cerebro reptil. Claro, el cerebro reptiliano tiene que ver mucho con eso, porque es el que actúa de manera automática. Pero es el que nos... Ese es el tuyo, todo el tiempo. Ese es el tuyo. Porque ese es el cerebro, ese es el cerebro que nos protege. Que está en alerta. Exactamente, pero no tenemos que estar en alerta constantemente, porque ya no vivimos en la época de la caverna, en que iba a venir un tigre de bengal y me iba a comer. Ahora no, ahora vivimos un... Habían tigres de bengal. Todo depende si estás en el tapón per se. Igual, igual. Un mamut. Si estás en el tapón, nadie te va a comer, al contrario. Cuando tú tienes esa paz mental, cuando tú tienes la serenidad y ese cerebro en silencio, tú puedes manejar mejor el tapón. Yo he escrito notas de prensa en tapones, he escrito reportajes en tapones. Ya, bueno, pues tú le sacas provecho. Número cuatro, creo, antes de que me botes de aquí. Sana la cronopatía. Ah, cinco. Hace la cinco, vincamos otra. Ok, la cronopatía es la enfermedad que todos sufrimos, que es la enfermedad del tiempo. Eso de que no me alcance en tiempo, tengo 50 cosas en la agenda que jamás en la vida la voy a poder lograr porque el día solamente tiene 24 horas. Y además, como nosotros estamos todo el tiempo en esa automatización, no nos damos chance a nosotros a conocernos como deberíamos hacerlo. ¿Tú sabes lo que yo pienso cuando me agobio con todas las cosas que todavía no he resuelto? Si me muero mañana y si me muero esta noche, ¿va a pasar algo con las cosas que no he resuelto? Para nada. ¿Se va a morir alguien? Para nada. Por eso la gente que tiene una experiencia, digamos, fuerte en la vida. Pero no. Entonces, ¿por qué me voy a volver loca? Por eso la gente que tiene una experiencia fuerte en la vida cambia la perspectiva. Porque dice, vale la pena yo estar en la forma, o sea, vivir de la forma en que yo vivo, no vale la pena. No. Vale la pena el balance, vale la pena el estar consciente, el estar presente, el estar aquí. O sea, ¿vale la pena apagar WhatsApp de repente y olvidarse de eso? Vale la pena no, es necesario que nos desconectemos. Así mismo. Entonces, jueves que viene, ¿lo puedo decir? Sí. La obra de teatro a puerta cerrada en la sala Ravelo volvemos. Jueves que viene en la sala Ravelo, hasta no me acuerdo, son dos fines de semana completos. O sea, que Chicho no votó de nuevo. Y yo voto de nuevo al programa Esta Noche de Manas y El. Es el flyer, no, no, no vino el flyer, el flyer soy yo. Ay, Chicho, no vas a estar el jueves que viene, pues ven el miércoles, no vas a estar en el sala. El miércoles voy a estar en el teatro. Y, ¿dónde está mi Instagram cuenta y demás? Ah, ya, bueno, Chicho, ¿cómo es? Pero dilo, dilo, dilo. Ah, Chicho Rd, no, pero es mejor que la gente lo lea, miren. Ustedes me siguen, ¿eh? Ustedes me siguen, ¿seguro? Bueno, síganme las redes, señores. Te queremos, Chicho, un aplauso para Chicho.